Bien, tengo algo que decir. Ocurrió un cortocircuito mientras estaba grabando y... Digamos que se saltó una parte algo... Buena. Y claro, el espantapájaros. Sí, esa parte se saltó. Lo siento. No, no es broma, en serio. Es que la grabación se malogró. Jaja, ya quisieras. Y eso... No, no es broma, esto... Se saltó la parte del espantapájaros, donde había a sus padres muertos sobre una camilla. Hubieran visto lo que dije también. El tema de que estoy buscando Tomb Raider. El problema es que la grabación sí sona hasta flu. O sea, se... Se destruyó muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Así que no puedo hacer nada en esa cosa. Ni para salvarlo, eh. Porque se fue de repente. Así en plan... ¡Pap! Y ya. Dale, atrás. Bueno, ese sí es el problema. A ver... Resumiendo la parte del espantapájaros... Ehm... Prácticamente no me apareció la parte esa de los glitches. Es muy extraño, o sea... Ya quisieras. Ehm... Ahí no. Ah, no. Lo que está ahí arriba es Harley. Eso tiene más sentido para mí. ¿Y quién está ahí dentro? No lo puedo ver. Armas uno, sí, Harley. Espera, soy latinoamericano y eso no... No suena muy bueno. Especialmente hablando de Batman. Dale. Pero... ¿Esto qué es? Y eliminar, venga, dale. Has tardado más de lo que pensaba. Sí. ¿En serio? ¿Qué es? ¿Balman escucha? No estamos solos. Tiene algo más ahí abajo. Y no sé qué es. ¿Qué es? Sí, una persona. ¿Me has fastidiado la sorpresa? Cállate. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Gracioso? ¿De verdad? ¡Bien! ¡Ja ja ja ja! Esto te va a encantar! ¿Qué es? O más bien dicho, ¿quién es? ¿Quién es? Me pide la contraseña de la Doctora York. Da igual, ponte detrás de mí. Ahora, oh... ¿Quién es? Ah, jejeje. El rompecolumnas, sí. Paradójicamente es lo que te mantenía con vida, ¿qué onda? Va a ser un problema muy pronto. ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal si la soltamos? No. No, ahí se fue de nuevo, no. Es otra de traumas. Muchos traumas. O sea, que era agresivo por el veneno. O ya era así de serie. Au. Vayne, por favor, eh. Sala de cadenas. Ok, esto va mal. Necesito lanzarle algo. A ver. No. Oh, Vayne. Vay, vay, vay. Golpe, golpe, golpe. Ay, no. Ah. Por favor. Ya está, con Batalangs, hijo de fruta. Te lo buscaste. Esa referencia duele. Ven aquí. Ahora tengo dudas. Eso hace... Esto debería ser, de haber sido normal. En plan este. Oh, Vayne. Ven, ven, ven. Voy a poner un regalito aquí. Ven. Ven, ven, ven. Ah, amigo. Tenía que darle antes de eso. Dale. Ah. Aquí. ¿Le da? Ja. Sí le dio. Ah. Mitad de vida. ¿Eso significa qué? Quit time. No. Ahora, desorientado. A ver. No, 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 no. Ven, ven, ven. Ven, tú tranquilo, tú tranquilo. No. De hecho, podría lanzarles a ellos. ¿Ahora mismo tiempo para lanzarlos? ¿O uno primero y luego el otro? Es que... No me acuerdo. Es X más... Y... A más X, pero... Entonces, lograron una puntuación de como más 8, hijo de fruta. ¿El como más 8? En serio, ya me está empezando a molestar. Es como que todos lo tienen. Pero paradójicamente, es que se va en un segundo. No hagas eso. A ver, ven, ven, ven. Ya, ahora sí, estoy en contra de la pared. Eso suena feo, pero ven. En serio, ven. A ver, aquí. ¿Por qué paras? No pares. Esta vez acabaré contigo, papá. Muy decepcionante de ti, eh, Vayne. Al parecer, los battle ranks sí funcionaban. ¿Qué onda? No volverás a escapar de mi viejo enemigo. No volverás a escapar de mi viejo enemigo. No volverás a escapar de mi viejo enemigo. Yupii. LT. Ey, ¿sus huesos no? ¿Por qué su hueso están así? SRB. Dice LT, pero... Ahora ya empiezo a entender los comanditos Mitad fuera Te vi venir Es mejor darle así, maldición A Bain, por el amor de todo A Bain Pumba Au Oye, le ha puesto más vida A lo mejor eso hubiera tenido más sentido Solto Obey Ya está Está muertísimo, vamos Los combos se van demasiado rápido Los combos se van demasiado rápidos Pumba Ya está Ya está Destruido Espera, espera No, 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 no A ver, sigue vivo Eso es bueno, pero Porque es bueno que siga vivo Fácil Badman nos mata A menos no deforma con 7 ¿Cómo escapaste? No sé ¿Cómo llegaste acá? Venga Venga, hazlo Alguien me va a salvar Fijísimo, pero ¿quién? Acabaré contigo Acabaré contigo, Batman Y luego con la bruja Sí, te andaba a curar Esta vez yo acabaré contigo Nooo, el auto Maldita sea Dale, ahí te ha tomado un barquito Fuera Esto es demasiado malignoso No me gusta dejarte aquí Eres el único policía No es esto que conozco Fuera Claro, señor Solo le quito el veneno ¿Qué onda? No, a ver, solo le quito el veneno Y ya está Lo volvimos flacucho Métete en los ordenadores del ayuntamiento Busca información sobre la doctora Joe Repasaré todo lo que encuentres cuando llegue a la nueva ¿Una bat cueva? ¿En la isla de Arkham? La construí hace años Pero no estoy preparando para situaciones así ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? No preguntes Oye, ¿crees que la doctora Joe Ha estado experimentando con el veneno El mismo producto químico que convierte a Bane en ese animal? Sí, estoy preocupado Bane parecía aún más poderoso Joken quiere el veneno Y eso solo puede traernos problemas ¿Cierto que tenía un tratamiento experimental? Contactaré contigo cuando llegue a la bat cueva Analicen mi estrella de la doctora Joe En la bat cueva Quiero mi bat cueva A ver Dale Dale ¡Uy! Batman, por favor, sube Ha sido asesinado por dientes Sí serán Sí serán Eso Le espantaba a Joros De hecho, no me salió la escenita esta que todos dicen del buje O sí Es que me apareció el tema del escuelo lateral Eso sí ¿Qué demonios? Creía que era amigo, ¿saben? Este problema Necesariamente le tengo que golpear Pero claro Si ellos me golpean a mí O yo Les intento contraatacar Estoy fuera ¡Guapa! Ya, tranquilo Fibra definitiva de tu nivel militar que recorre el traje de Bob Y le proporciona mayor protección frente a los ataques Gracias La dice mejorado simplemente es eso, ¿no? En plan Pues ya está, tienes la habilidad Claro, de estas dos no tengo Preciso ejecutar combas especiales tras lograr una puntuación Es que la puntuación por ocho es muy difícil De manera que puedo darlo para noquear a los matunis O sea, mejor ¡Eh! Me aumentaron la vida Ya está, esto es rotísimo ¿Dónde? No, por acá no Por acá Arkham North ¿Qué pasa con el punto del muerto? Ha sido el lugar preferido de los suicidas en la isla de Arkham desde hace 100 años Sí, lo sé Una vez salveo Sigue siendo por ahí, ¿no? Hijos de fruta Oh, no, espera Creo que hay una puerta aquí Esa es esta puerta Encontré la entrada a una puerta Con los años he ido trayendo con bastantes provisiones Es como mi segunda casa Twinkly-doo, Twinkly-tí Lo han visto, pero Tú lo ves Es que no entiendo Al principio creía que eran las campanas De hecho lo pensé durante un tiempo, pero Hola muchachos, ¿qué tal? Créame, ¿no? El problema es que necesitan estar toditos juntos En plan este Pero de alguna forma, siempre los alejo Era una ye acá, pero Guapa Malo genérico A ver Es que se lo ha llegado al por 5 y ya está ¡Wiii! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Es otro de esos aburridos seres psicológicos? No, no es ¿Con qué sucede el famoso Joker? ¿En carne y hueso? Eh ¿Quiere que vuelva a echar las manchas de tinta? La primera es un gatito que tuve de ti La segunda es... Un elefante muerto La tercera es... Sube gracioso Vamos a dejarlo en broma ¿Que me deje de broma? ¡Eh, Sarpy! ¿Le has pasado mi expediente completo? ¡Cállate, sacado! Buen punto No ¿Puede curarme a ti? ¿Puede curarme a ti? Estoy segura Y así fue Como nunca Es que no le puedes hacer eso al Joker Ahora bien ¿Dónde demonios entro? Es ahí Estoy muy seguro de que es ahí Hijos de fruta Vas acá atrás No hay nada Eso, espanta pájaros Bruce viendo a sus padres Luego le espanta pájaros La parte 2D está muy extraña Es que no lo hace muy rápido Dale Es que por ahí arriba O es o no es Y por aquí ya vine Y no creo Si, es que por ahí tampoco Eh, el mapa dice Por aquí Simplemente por detrás Te reí tanto No, es broma Me malogró demasiado El tema del este Mucho Más de lo que creen El tema De haber perdido esa grabación Localiza la pati cueva A través de la cueva Es el punto muerto En la ubicación del mapa Dale Extraño Porque por aquí ya vine O sea Una pati cueva Venga, trepa ¿Cómo es que se abrió tan fácil? Fuerza Fuerza sobrehumana Batman y si mejor Ya vamos a Superman Mira que ahí Le envió su whatsapp Y viene volando Pero no Batman quiere Hacer sus cosas Porque seguía caminando Me bogeé por cierto Un salto de fe Solo que Solo que Sin la paja Ah, claro Las pajas Eso es Escaneando Hombre vestido De murciélago Entre, por favor ¿Cómo? ¿Revisa mi ADN? Atraviesa la cueva Hasta el punto muerto Venga Tu 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 Bien sentido ¿Qué se ha pasado? Caí Muy bien, muy bien Parece que estaba experimentando con los pacientes de Arca Este muerto compuesto apenas se parece al veneno original Hay varios cambios que pueden indicar la fuerza de la toma Hay múltiples referencias a la fórmula gitana Hasta una pequeña cantidad podría desencadenar una transformación venenosa en el mordador Eliminando la necesidad de tanques de almacenamiento que necesita de él Espera, estas notas no están completas, falta la fórmula Ese debe ser el secreto que esconde la doctora Joe Si el Joker se hace con ella, creará un ejército de mil verdes Esto va mal Dios mío, el Joker está tan loco como para hacer eso Tienes que detenerle Epale, ya está, nuevo cachivache La Batcar es un gancho que puede usarse para agarrar y tirar los objetos de lejos Ok, o sea, en vez de entrar voy a hacer que vengase a mí Vamos a hacer otros ocho minutitos Iba hacia la mansión Iba hacia la mansión Iré hasta arriba por el encarillado Aquí está De hecho, ¿qué me debería traer? A ver A ver Epale Solo me da un centímetro, por ejemplo, las cajitas Pero es que todo me recuerda demasiado a Tomb Raider No sé por qué En plan el tema del fa, ¿no? Como para el instinto de supervivencia En este caso sería Necesito alguna forma de Pero, ¿cómo lo pongo allá? O sea, necesito lanzar el gel Ok, supongo que es una habilidad que luego me darán Porque a este juego le gusta volver al lugar de origen Como Tomb Raider ¿Y los dos están hechos de alguno? No, es que creo que Este fue publicado por Square Enix Y no desarrollado por el mismo No estoy muy seguro, ¿eh? O sea, no No piensen aquí Es que no estoy muy seguro, ¿ya? Porque Sí tiene varias, este Varias, como lo digo Similitudes Y de hecho me acaban de romper la capa ¿Qué onda? ¿Para qué viene, no? O sí o no, venga Ya, tengo que ir por ahí Tiene varias similitudes El tema del modo El instinto de supervivencia Aquí es como el modo detective El tema de los Si bien no tengo armas Tanto el mapeado Que es un mapa cerrado En el cual puedes volver Cosas por descubrir Digo Eso da algo de miedo, ¿eh? El tema de cosas por descubrir Junto con lo de A ver Acá de disparo Amigo Ya está Ya está hecho la mitad De todo el mapa Ya Siendo eso, claro El instinto de supervivencia El hecho de que vuelvas Al mismo punto del mapa Hemos tardado un poco más De lo que tú creías En encontrar Oh, lo siento La próxima vez Que intente conquistar Una isla Intentaré ser más preciso Jeje Chhhh Acabo de ver algo atrás mío ¿Me estás escuchando? Te voy a enseñar Yo a colgarme El tréfono Cuidado de gusano Me estás malogrando, ¿eh? Me rompe las bolas El juego Me rompe las bolas Jeje No, pero Debería de haber Alguna forma ¿Qué onda? Suá No ¿Por dónde? ¿Es que por dónde? Eh Aquí está una de estas cosas También La sangre de mi familia Corre por el corazón De Gotham Vaya Éramos médicos Políticos Y profesores Hemos sido El órgano Que limpiaba La porquería De las arterias De la ciudad Hemos sido Sus siervos Y lo hemos dado Todo por protegerla Y aún así Ha decidido Hacernos daño ¿Quién? Ah, Gotham Por favor Es que Es que no hay enemigos O sea Ese es mi principal problema No hay enemigos Luego de Luego de eso Y el combo Se chinga Muy fuerte Necesito De verdad Más enemigos Porque estaba pintado Tu cara De tuyo Oh man Oh man Es que Debe de alguna forma Repito Es que Por ejemplo Si me choco Ah, no Nada No se me ocurre mucho No No ¿Por qué? De ahí Simplemente No puedes agarrarlo Por el otro lado Pues que Ni para llevarle Para ningún lado Maldito Maldito enigma Extraño Porque hasta ahora Pude agarrar Todas de las que Estaban ahí Sinceramente Creí que podía Traerlo Pero puede ser Tírate No te creo Que eso No haya sonado O sea No te creo En lo más mínimo Cierto Pero el del anterior Exactamente Como abuelo Sabes Coco Drylo Ah por favor Me corto esa Extraño Lo que no tiene más sentido Es el tema De cómo coño Obtiene el dinero Robaba bancos Dale Pero exactamente ¿Por cuánto tiempo? Estoy intentando Mejorar con la garrita No me digan nada Ahí está Ahora sí Dejémonos De juguetos Para atrás Es que para atrás No hay muchas cosas ¿O sí? Voy un ratito Para atrás Eso Y voy a poner La cinta De hecho Porque el bueno Del Coco Drylo Dale Dale Me rompen las balas Juego Oh ahí está Tengo una pregunta ¿Quién es más fuerte Tú o Vayne? Sé que ambos Son como enemigos Pero La pregunta Está ahí Gracias Ahora sí Quiere comer murciélagos Y así fue Como se creó El coronavirus Los puzles Tienen muchas caras Pero solo algunas Son visibles Una cara no visible ¿Cómo coño? Pues fotografía Una cara no visible Eh mira Ahí hay una Ese planta La muestro Para que no te quede Siendo un Para que no te sientas Tonto Venga Y ahí está Otra cosa De hecho Es más yo ¿No es más yo ¿No es más yo Tchau